Van a venir, si ya se lo se lo... Trancas porque... Somos... No somos muchos... Buenísimos para matarlas Se cae uno Abatido Se bató Hay una manina que desee allá en... Tienen uno allá abajo muchachos, aquí en el hall Por aquí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Se te bufó por las narices, Chris, habla serio Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Muerto Ah, sí, aquí está su caja, su señor Por atrás, por atrás, por atrás, buscamos acá Sí, sí, sí Son dos, son dos, son dos ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Cubre, Gael! ¡Cubre la escalerita! ¡Este man! ¡Buena! ¡Voy, me mando franca, se lo metí Bien, 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 bien Me demoré mucho a mí, aquí está Están viniendo ¡Rotorreeee! ¡Viene uno! ¡Buena! Es que está putito El pana está acá en azul Está en azul ¡Qué deleteada que le pegue ese joder! ¡Está, está, 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 está! ¡Murió! Muerto Estaban para atrás A la tierra uno ¡Uy, bueno! Muerto Por acá, por acá, por acá Con el Chris, con el Chris Muerto Muerto ¿Los hacen aquí de atrás? ¡Buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena! ¡Ven, ven, ven! ¡Los! ¡Vamos, vamos! Una victoria, chavo ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos, hijo de puta! Como... 10 kills ¡Vamos, hijo de puta! ¡Dupalo! ¡Dupalo! ¡Hu-hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu! ¡Siu-beri! ¡Bangos! el papu ya subió de cero a una claro, ya de a poco es esto pero seguro es esto